Buenos días hermanos y hermanas, ya nos encontramos en un nuevo domingo, este domingo donde el evangelio de San Lucas hace una propuesta nueva para cada uno de nosotros, una propuesta para los seguidores de Jesús y cuál es esa, amar a nuestros enemigos, imagínense al vecino al que vive conmigo, mi familia que a lo mejor no comparte mi cedea o no es de todo acorde con lo que yo pienso, pero Jesús nos dice amen a sus enemigos como el Padre Dios los ama a ustedes, quizás nosotros también somos piedra de tope para muchos hermanos nuestros, queremos caminar con Jesús, queremos tenderle la mano a nuestro hermano, nuestro hermano hoy día quiere caminar con nosotros, no lo sabemos, pero demos el paso, pensemos hoy día Jesús en el Lucas 6.31 nuestra gran regla de oro, donde nos dice, traten a los demás como quieren que ustedes sean tratados, pensemos en esta semana hermanos, cómo queremos ser tratados, cómo queremos tratar a los demás, yo quiero que me traten bien, así que yo voy a hacer el esfuerzo también de tratar bien a mi hermano, y el Papa Francisco nos ha invitado a caminar en sinodalidad, así que tomemos de la mano a nuestros hermanos y caminemos juntos, caminemos juntos en esta iglesia que nos necesita a cada uno de nosotros, que tengan una buena semana cada uno de ustedes y un lindo domingo. ¡Gracias!